Karina Manfí es miembro de la Cámara de Diputados de la Argentina. ¿Cómo está, diputada? Gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Quiero que responda a los comentarios de venezolanos quienes dicen es que le avisaron a Maduro en lugar de atraparlo allí una vez que llegara a la Argentina. ¿Qué les diría? ¿Los pusieron sobre aviso de todas estas acciones legales que interpusieron ante la justicia, las declaraciones de la precandidata presidencial de que iba a avisarle a la DEA? ¿Qué le diría a nuestra audiencia? Bueno, no sé cómo les llega la noticia. Nosotros lo que efectivamente hicimos, teniendo en cuenta a residentes venezolanos, que para nosotros es muy grato que vivan en nuestro país, sin embargo, realmente que venga Maduro, se pasee por toda la ciudad de Buenos Aires, bueno, no es una persona bien recibida y una visita grata. Por lo tanto, lo que buscamos, como lo hicimos en el año 2017, que armamos una subcomisión desde la Comisión de Relaciones Exteriores en el Congreso de la Nación, en donde elevamos informes e investigaciones a la Corte Penal Internacional para impulsar justamente la investigación de delitos de lesa humanidad de Maduro. Lo que hicimos fue buscar en la justicia argentina, porque creemos en la justicia, la posibilidad de que se investigue a los tres dictadores que iban a participar de la cumbre, Maduro, Ortega y Díaz-Canel. Y en ese aspecto, Ortega primero desistió inmediatamente después que nosotros hicimos la denuncia y luego el señor Maduro, en el día de ayer, envió un comunicado, bueno, acusando a distintas acciones que nosotros habíamos llevado adelante. La verdad, es un acto de cobardía, porque una investigación penal no implica ningún tipo de obstáculo para que un presidente, que siendo elegido por el voto popular de manera legítima, no sé, según lo que ellos dicen, podría circular por todo el mundo. Cuando no lo puede hacer es porque tiene cuentas a rendir. Entonces, bueno, esto es lo que le va a empezar a pasar en todos los países. La verdad no es un aviso ni es poner en aviso, es usar las instituciones como corresponde. Nosotros no vamos a hacer una emboscada, eso no sirve. Nosotros vamos a la justicia y es la justicia la que va a actuar si así lo considera. Gracias por la explicación, me parecía absolutamente oportuna. Quiero preguntarle, ¿por qué se ha identificado tanto con esta causa? Es decir, ¿por qué para usted no era negociable que Maduro pisara suelo argentino? Y además, la vimos allí, acompañando a los venezolanos en la protesta, también hubo participación muy valiente de víctimas de este régimen, alguno de ellos estuvo incluso en los calabozos, fue víctima de tortura en el helicoide. ¿Por qué esto para usted era una causa que además peleó hasta el final, hasta que se consiguió el objetivo? Mira, yo tengo un vínculo muy estrecho con toda la región. He sido miembro de la Organización de los Estados Americanos y desde el año 2006, en el gobierno ya de Chávez, cuando fue la primera embestida de la expropiación a RCTB, nosotros desde un programa que tenía la OEA y luego una organización de distintas organizaciones de la sociedad civil de toda la región, lo que hacemos es defender los derechos humanos en todos aquellos países de Latinoamérica que son atacados. Y eso es parte de mi identidad política. Yo vengo de un partido profundamente democrático como es el partido de la Unión Cívica Radical, cuyo presidente en el año 1983 nos llevó a la democracia, nos condujo a 40 años de democracia que estamos cumpliendo este año y para mí es un valor inigualable e internacional con una jurisdicción universal que en todos los lugares que haya que defender aquellos compatriotas que el abuso de autoridad les afecte su vida normal y su felicidad, ahí vamos a estar aquellos que defendemos y creemos en los derechos humanos para acompañarlos, para apoyarlos y para defenderlos en todas las instancias. Es que ese principio de la jurisdicción universal fue valiosísimo en esta oportunidad, fue una gran lección para el resto de la región. Imagine que los sistemas judiciales del continente decidieran lo mismo. Lo valioso de ustedes es que ustedes lo contemplan en la Constitución, si no me equivoco, en el artículo 118. Es decir, ustedes hicieron como precepto propio el hecho de que sin importar dónde se cometa el delito o qué nacionalidad tenga la persona que les pueda visitar, ustedes se sienten en la corresponsabilidad, responsabilidad, en la responsabilidad, en el compromiso de hacer justicia con su propio sistema de justicia. Sí, pero además hay un punto importante. La comunidad venezolana en Argentina es muy grande y entonces lo que entendimos era que habilitando esta denuncia en el marco de la justicia iban a aparecer muchos casos como sucedió, como sucedió, que luego iban a ampliar esta denuncia. Casos en donde hay personas que residen en la Argentina que han sido víctimas de torturas, de persecución política en persona y que hoy no pueden su vida. Esos son testimonios que hoy la fiscalía y el juez que está a cargo, el juez federal, está relevando, han enviado un exhorto a la Corte Penal Internacional para informarse acerca de esa investigación que está llevando y creemos que esto va a generar, quizás no en esta oportunidad, ya que no haya venido nosotros creemos realmente y te lo digo esto más que nada como Argentina que no pise suelo argentino un dictador es un triunfo, pero no vamos a quedar acá. Yo creo que la justicia argentina se va a expedir y no va a poder venir nunca, no va a dejar de ser Argentina esos países amigos en donde el dictador Maduro se mueve como pancho por su casa, como decimos aquí. ¿Hay alguna manera en la que ustedes puedan hacer, no sé si quizás ya hicieron estos contactos, pero con otros parlamentos regionales en el sentido de movilizar este precepto de la jurisprudencia universal en el sentido de que se puede hacer una coalición y que esto se replique en otras latitudes que no quede solo para la Argentina que ya tuvo este éxito que nosotros valoramos tanto, sino que esto se pueda hacer un movimiento regional. ¿Existe alguna posibilidad o es demasiado ambicioso, diputada? No, para nada, mira, yo soy miembro del Global Parliament Action que es una organización mundial que reúne parlamentarios de más de 172 países y uno de los ejes de trabajo son los derechos humanos. Quédese allí, por favor, con ellos hemos... Porque quiero que me cuente al regreso qué contactos ha hecho en este sentido y si tiene alguna garantía de éxito. La diputada Karina Banfi desde la Argentina con nosotros esta noche. ¿Tienes un dispositivo Alexa? Comienza tu día con... Con EasyCar y EBTV ruede el amor. Sí, señores, es la gran promoción del Día de los Enamorados. Escribe a los números telefónicos que ves en pantalla o si no, vete a la cuenta de EasyCar arroba EasyCarUS o escríbeme por el directo arroba Miguel Contigo en Instagram y en Twitter. La primera cuota te sale gratis. Te regalamos por amor a ti la primera cuota de tu carro en EasyCar y en EBTV en esta gran promoción del Día de los Enamorados Rueda el amor. Para nosotros una caja no es solo una caja. Son recuerdos, trabajo duro, ilusiones, soluciones, vida, amor que parten de un lugar con ilusión y llegan a otro con alegría. Nosotros lo sabemos por eso entregamos su carga rápido y seguro. Más que mercancía entregamos alegría. Eurosur Logistics Your Shipping Solution Go Go T ¡SUSCRÍBETE!